¡Cuenchale! ¡Cuenchale! ¡Vamos allá! ¡Pero lo entiendes! Si me vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya Vamos a ver amar, lo que tanto se da, pues te vas a volar Si no te importa más, nuestra forma de amar, solo dilo ya Yo no pienso seguir, solo sufriendo aquí, pues te vas a volar Volar y volar, sintiendo morir Porque este viaje pasará sin pasarme a mí Y volar y volar, sintiendo caer Después de tenerte, luego perderte, volar y volar Y allá para amar, el Checo Si me vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya Por no saber amar, lo que tanto se da, pues te vas a volar Si no te importa más, nuestra forma de amar, solo dilo ya Yo no pienso seguir, solo sufriendo aquí, pues te vas a volar Volar y volar y volar Volar y volar, sintiendo morir Porque este viaje pasará Porque este viaje pasará sin pasarme a mí Y volar y volar Y volar y volar Y volar, sintiendo caer Después de tenerte, luego perderte, volar y volar ¡Y para el Checo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.